Hola, ¿cómo está? Espero que todos y todas estén bendecidas por Dios y que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes. Bienvenidos a tu canal Piel de Ángel, cuida tu piel. Mi nombre es Johanna, para los que no me distinguen o no me han llegado a ver y es primera vez, por acá estamos haciendo el día de hidratación, pero con productos de belleza. Vámonos a ver el video y ya les explico lo que pasó. Buenos días, recuerda que tocaba hidratación. Yo les dije que lo siga a hacer con unos productos. Así que hoy nos vamos a poner tratamiento reporalizador con células madre vegetal, hidrata, aumenta y sella puntas. Vamos a ver qué tan bueno es este producto, como tan buena la aumentación que nos estamos haciendo con productos naturales. Y me mojé un poquito el cabello. Para que me quedara en todo el cabello. Si tienen el cabello muy sucio, primero se lo lavan y se lo dejan. Yo no tengo el cabello sucio. Yo me lo eché con el cabello así, ahora simplemente me lo jugué. Mi cabello no es grasoso. Entonces no lo tenía sucio. Él dice que se deja... Cinco minutos y se enjuaga. Se deja cinco minutos y se enjuaga. Hacemos masajitos. Son tratamientos rápidos para las que no tienen tiempo. Y ahora les muestro cómo me quedo seco. Les quería contar que desde anoche, deséchame este tratamiento. Sí. Deséchame este tratamiento para el acné. Le voy a usar unos días. Les voy a montar el video. Y con cada video lo voy diciendo que me ha pasado cada día. Así que no se puede perder los videos. Entonces, síganme, compartan y toquen la campanita. Les cuento que no me gustó. Mire cómo me quedó el cabello. Parezco despelucada. Y uno con el look. Entonces, les voy a mostrar la diferencia del que hicimos natural con productos. A mí la verdad no me gustó. Ya lo dejo a comentarios de ustedes. Porque muchos dirán que si les gustó, a mí no me gustó. Entonces, Dios me los bendiga. Se me cuidan mucho. Y hasta la próxima.